Hoy les voy a mostrar un truco muy sencillo para evitar que nuestros pedales queden completamente adheridos a la biela de la bici. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les quiero mostrar un truco o dar un consejo. Es algo muy sencillo de hacer y con esto vamos a evitar que los pedales de la bici queden completamente clavados o completamente adheridos a la biela de la bicicleta. Muchas veces nos encontramos que tenemos que aflojar el pedal de la bici porque tenemos que actualizarlo por uno nuevo o porque se nos rompió y tenemos que cambiarlo. O bien porque tenemos que transportar la bici y tenemos que sacar los pedales para ello. Y ¿qué pasa? Los pedales están completamente clavados, completamente adheridos a la biela y se nos hace bastante complicado poder aflojarlos. Bueno, un truco muy sencillo que yo suelo utilizar es usar este tipo de grasa blanca y simplemente lo que hay que hacer es colocarle un poquito en la rosca. Un poquito de grasa en la rosca, no hace falta ponerle mucho. Esto lo que va a lograr es que el pedal no quede adherido o no quede clavado en la rosca de la biela. Lo que suelo utilizar también es este tipo de grasa, grasa anti-engrane o anti-adherente. Es un tipo de grasa que tiene compuestos de cobre. Y también, al igual que la grasa blanca, tiene la misma función. Es evitar que la rosca quede completamente adherida a la biela del pedal. Simplemente es poner un poco de grasa anti-engrane en la parte roscada del pedal para que luego no quede clavado cuando lo ajustemos en la biela de la bici. Recordar siempre que los pedales no tienen que ir ajustados con demasiada fuerza porque luego se va a complicar más al momento de tener que extraerlos. Siempre recordar que antes de colocar los pedales, pónganle un poquito de grasa blanca o de grasa anti-engrane en la parte roscada para luego evitar problemas. Espero que el video les haya sido de utilidad. No se olviden de regalarme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video. Chau chau.